En un evento sin precedentes en el Chocó, cerca de 500 personas entre directivos docentes y docentes de todo el departamento se dieron cita en Quibdó para recibir la capacitación dictada por el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo de las actividades del programa Todos Aprender por la transformación de la calidad educativa. Fueron dos días llenos de interacción, aprendizaje y pedagogía en los que se expuso el funcionamiento del programa para que Todos Aprender haga historia en la educación de los chocuanos. Primero, el formador es fuerte en lo pedagógico y en lo didáctico y acompaña a un grupo de tutores, puede ser máximo 20 tutores. Este formador acompaña a sus tutores para aclarar dudas que tienen que ver con el uso de los materiales, con referentes pedagógicos y didácticos y también con el acompañamiento en aula a los demás docentes. Con esta iniciativa del Ministerio de Educación Nacional que beneficiará a niños de básica primaria en áreas claves como el lenguaje y las matemáticas los tutores del programa esperan transmitir su liderazgo y capacidades a todos los docentes de las instituciones educativas. Creo que el programa de la transformación de calidad en el Chocó es de mucha importancia porque permite que desde el aula se vayan evidenciando los procesos y en base a ellos se vayan tomando medidas de cambio, se transformen todos los procesos pedagógicos, se le dé participación a los niños, a los docentes y a la comunidad educativa en general. La comunidad educativa chocuana está comprometida con la transformación de la calidad. Para un perfecto engranaje del programa, los docentes de nuestro territorio tendrán la tarea de llevar el potencial de todos a aprender hasta la última aula de clase. Al menos 90.000 niños chocuanos disfrutarán de sus beneficios. Lo que más me ha gustado ha sido la compenetración que hemos tenido los docentes con directivos para la implementación del programa de calidad educativa que le permite a los estudiantes avanzar, ser unas personas útiles, personas con valores, con principios que pueden ser implementados también no solamente en las instituciones educativas del Chocó sino a nivel nacional. El Chocó es un departamento priorizado en este programa. Por eso se le destinó una dotación de 450.000 textos que fomentarán nuevos hábitos de aprendizaje en los estudiantes. Durante el taller se orientó a los participantes sobre el acompañamiento que deben tener para una adecuada articulación del material entregado. Así, los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del Chocó seguirán enfocados por la transformación de la calidad educativa, un reto que ya está en marcha. Gracias. 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 Gracias.